¿Qué pasa? Mi hermano soy Macum Day y estamos aquí de nuevo con otro capítulo más de Macum Mobile Esta vez vamos a probar un juego que, indagando por la app de, ya sabéis, de iPhone, ¿vale? Pues encontré a Love with Lucha, es un juego free to play, también, ¿vale? Free to play, el cual, pues, tiene como micropagos, ¿no? Podemos comprar luchadores, podemos comprar canciones o podemos comprar el desbloquear indumentarias distintas Pero bueno, se puede jugar completamente gratis sin tener que pagar nada de nada Se van desbloqueando cosas con puntos dentro del juego y eso mola Es un juego entretenido del cual he estado jugando estos días mientras iba al váter, no sé, mientras iba a cagar Todas esas cosas, que todo el mundo cagamos, que nadie aquí se ponga ¡Oh! Ha dicho, que va a cagar, todo el mundo vamos a cagar alguna vez que otra al bate ¿No? Digo yo, digo, bueno, cada uno, hay gente que irá al campo, hay gente que cagará en un agujero Hay de todo, pero bueno, normalmente vamos a un váter o ese a cagar todos los días El juego es muy sencillo, os voy a explicar un poco Vamos a jugar en el modo normal, en el de ir avanzando, digamos, vamos avanzando fase para adelante Y vamos consiguiendo desbloquear nuevas cosas Como veis, lo único que tenemos que hacer es coincidir nuestro dedo con el símbolo y la cuerda de la guitarra Que en ese momento está pasando Por ejemplo, empezamos, pa, 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 ¿lo ves? Este es más sencillo porque este es a nuestro ritmo Tenemos ahí un medio ritmo, pero es a nuestro ritmo Digamos que no avanza si nosotros no le damos al dedo ¿Vale? Dice, ¿cómo que al dedo? Pues al dedo, pues le vamos dando a ese señor dedo ¿Vale? Y eso es lo que hace que Ahí, mira, ya vamos a cambiar al tercero Si es que estoy hecho un máquina, tío, en esto Llevo poco tiempo, eh, bueno Esa es la primera vez que cojo una llave Una, una llave ¡Eh! He fallado He fallado, pero bueno, desbloqueamos una caja más potente Que es lo que tienen las llaves esas que son más potentes Pero claro, para desbloquearla tenemos que ver un vídeo Es lo único malo que he visto que para desbloquear esa caja Pues tenemos que ver un vídeo Bueno, ya hemos visto el vídeo, ¿vale? Y ahora lo que nos queda es abrir la caja La abrimos y vemos lo que nos da Pues mira, 45 moneditas Que nos vienen muy bien para comprar nuevos personajes Ese personaje que habéis visto ahí, ¿vale? Nos vamos a Jim y como veis Ese, pues, lo hemos comprado Hay para comprar mucho más personajes Tanto random o por dinero, como veis abajo Bueno, vamos al modo que más me mola Que he llegado hasta ahí Pero os voy a enseñar desde el principio Que es como que te pone un reto, ¿lo ves? Esto ya va a ritmo de la canción Y nosotros tenemos que ir dándole el ya avanzando ¿Vale? Va avanzando Y nosotros, pues, ya no va a nuestro ritmo Si nosotros tenemos que coger su ritmo Y va cambiando Y como veis arriba, ¿vale? Hay una línea que ahora mismo está entera Naranja Bueno, ahora se ha puesto un poquito En azul, ¿vale? Porque Perfecto Porque le vamos haciendo muy bien Y entonces, pues, está a tope naranja, ¿no? Es llegar al final del combate ¿Vale? Parece que están ahí bailando la alambada Tito, 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 tito Hostia, qué viejo eres, Marcus Qué viejo eres La alambada Cabeza No podía ser más viejo todavía Ahí he fallado Oh, he fallado unas cuantas, ¿eh? Hay que tener cuidado que como baje Pelín Oh, 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 oh Fallado Estoy muy torpón Esto de ponerte a hacer vídeo Pues te pone torpón Te pone torpeto Pero bueno, esto se ha superado En verdad, los tres primeros Es muy sencillo ¿Vale? Ya cuando llega Hay uno ahí Que o yo tengo los dedos muy gordos Bueno, que puede ser Que tengo estos dedos Que parecen un muestrario de Parece un muestrario de penes ¿Vale? No voy a abrir Paso, paso Eh, pues eso es lo que decía Que estos dedos Que parecen unos muestrarios de penes Pues cuando me ponen dos En la misma línea Pues, bueno En distintas líneas Pero pegadas Pues lo paso fatal ¿Vale? Aquí no estamos enfrentando A mí mismo Pero porque ya me he desbloqueado Ese personaje ¿Lo ves? Cuando me ponen dos juntos Yo con estos dedos De chusco Como que no Lo que estoy viendo Ah, que le puedo dar A uno primero Y a otro después Eso no lo sabía yo Mira, ya he descubierto Una cosa con ustedes ¿Vale? Ah Ya decía yo Es que Claro, es más fácil Dale a los dos Oh, 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 oh Lo supero, lo supero como me llamo Maku, vamos Vamos, no No, 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 no No te pongas nervioso, no te pongas nervioso No te pongas nervioso Hostia, hostia, hostia Hostia que he estado a punto de perderla Uff, menos mal He estado a puntísimo de perderla Porque como veis lo que decía, la raya arriba Pues tiene que, nunca tiene que llegar A tope de izquierda, si no perdemos ¿Vale? El juego Engancho muchísimo, está guay Este toque mexicano, porque la verdad Que es un toque de, ya sabéis, de que De la lucha De la lucha mexicana, y eso está guapo Vale, pues Perfecto, ya sé que puedo tocar Uno después, otro después Uno antes y otro después, que no Sabía decirlo, ¿vale? Porque Vale Este me costó bastante superarlo Porque la tía va A veces muy rápido Y pasa lo que pasa Que me pasó alguno Y claro Porque si te pasa alguno Se va todo al peor Pero mira, por ahora Vamos bien Vale Uff, ahí se me ha ido uno, ¿eh? Otro Joder Estoy, estoy fatal Estoy fatal Estoy fallando mucho Mucho Pero vamos a remontar Vamos a remontar Venga Venga, que no te puedes ir Que no te puedes ir todavía Que no No, 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 no No, 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 no Diréis en casa Oh, Macu Que concentrado estás Pues sí Estoy muy concentrado Pero es muy complicado Ya veréis Si llegamos aquí A los gemelos ¿Vale? Fliparéis Porque los gemelos No tienen nada que ver En niveles como Buah Esto era el principiante Y lo siguiente es Como tres veces más para allá Pero tres veces más para allá Ya tenemos que estar cerca del final Joder, cuánta calavera Cuánta calavera, cabeza Vale Esto ahí Perfecto Vamos, vamos, vamos No, 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 no Oh, 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 oh ¡Superado! No sé cómo lo he hecho Porque al final ha cagado He pisado la calavera He pisado lo otro Pero bueno No está mal Vale No voy a abrir ningún cofre Porque no quiero ver vídeos Porque no quiero ver nada de eso Pero bueno Aquí están los gemelos Chavales Con esto lo pasé Lo paso fatal Pero bueno Ahora sé una técnica Que puedo hacer Que a lo mejor Eso Pues me viene Relativamente No Este es muy complicado Tío A los dos a la vez Pero si puedo Por ejemplo Si no la cago ninguno Pues estaría guay ¿Sabes? Es que Yo tengo los dedos Mira Y ahora No estaban dando Madre mía Es que es muy complicado Tío Es que yo tengo los dedos Muy gordos Venga Un último intento Último intento Venga Vamos Si no la cago al principio Digamos que Va bien Va bien ¿Lo ve? Es lo malo Es lo malo Con estos dedos Por favor Dios ¿Vale? Hubiérame puesto La mitad de este dedo ¿Sabes? Que tengo un dedo Que es más grande Mira Más grande De mi oreja Es que tengo unos dedos Para muestrario Estos decían Que eran muestrario Venga Último intento Ahora sí que sí Último intento Para superar ¿Vale? Ya pondréis en Twitter Y demás A lo mejor Alguno que juegue ¿Vale? Que seguro Muchos de ustedes Estáis dándole caña A este juego Ya está Ya está Le estáis dando Muchísima caña Bueno chavales Si os ha molado Ya sabéis Darle a like Ponerme aquí En los comentarios Que otro juego Móvil Queréis que os suba ¿Vale? Que veamos aquí En el canal Y que nada Que os quiero un montón Y hasta luego Cabeza Adiós Recuerda cabeza Si quieres conseguir Tus juegos Al mejor precios Vender o comprar Las mejores Skin de Counter Strike O conseguir Oferta exclusiva En tu juego Free to play No olvides Entrar en el Enlace de G2A Que lo tienes Aquí mismo En la descripción Y poniendo El código Makuta Harán Un 3% De descuento Así que Aprovecha Y ayuda Al canal Hasta ahora Adiós ¿Qué pasa aquí? ¡Qué basura! ¿Qué puedes esperar De un canabier De un canabier ¿Qué pasa aquí?